Hoy toca la horquilla, ¿vale? Entonces, y como ya tenemos la plantilla y la medida exacta de lo que queremos, vamos a hacer esta pieza primero. Son dos iguales, ¿vale? Luego haremos las bieletas y demás. Ya tenemos cortado esto, que esto iría aquí, que es lo que sujetaría el muelle, que va aquí, ¿vale? Ya lo veréis porque ahora no queda muy claro, pero más o menos las piezas están todas. Este es el tubo que vamos a usar, que es igual que el otro, pero es más pequeño, es de 3 cuartos de pulgada. También tiene una pared en condiciones y es de una resistencia comprobada. Como va a ir doble, porque si veis, llevará este tubo y este, porque esto no nos es una guita, esto es otro tubo, ¿vale? Entonces lleva estos dos tubos, pues lleva el doble en resistencia, ¿vale? Pues venga, vamos a hacerlo. ¿Cuántas veces he dicho, vale? Siete. ¡Gracias! 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 Este es el movimiento de la horquilla. Ya lo veis, esto irá así. Le hemos dejado espárragos de sobra porque todavía no sabemos la distancia del espárrago, ¿vale? Y lleva una arandela como... Es decir, le lleva una tuerca, que es esta, ¿la veis? Luego lleva esta arandela, el cojinete que ya... O el rodamiento que ya os enseñamos, y luego lleva una pieza igual que esta. Aquí metía. ¿Lo veis? A la que le hemos comido este trozo igual que lo que se lo hemos comido aquí. Y aquí va asentado. Y aquí lleva a la inversa, lleva la pieza esta, los rodamientos, otra arandela como esta, y la pieza esta, que la hizo Paco, que aquí es donde vaya apoyado. Esto, ¿veis? Y ahora ya hemos cortado esta pieza, esta irá aquí. Bueno, esto irá un poco más corto, irá aquí, pero bueno, irá más pagada así. Y aquí es donde va la fuerza del muelle. Ya tenemos cortado el tubo. Le hemos soldado la pletina que ya aquí hicimos. Ahora haremos fotos de esta pieza. Y ahora hemos soldado este espárrago y esto. ¿Por qué este espárrago? Porque aquí es donde va el muelle. Y entonces, esta pieza de aquí irá con un agujero aquí dentro. Y una vez que esté, hay que soldarla al eje, porque esto tiene que ser solidario con esto. Tiene que ser la misma pieza. Y ya tenemos las dos piezas que cuando las tengamos terminadas, por medio de vialetas, irán a lo que es la hoquilla, que es lo que nos queda por terminar. Así que ahora vamos a hacer esta pieza. Que esta pieza lleva un agujero pasante donde se le suelda esto y arriba se le pone una arandela para que ajuste con los cojinetes. Ya hemos visto cómo está aliado con la hoquilla y ya la tenemos más o menos planteadas. Aunque os páis que es mentira y veis que está sin hacer, está bien porque ya por lo menos sabemos cómo se hace. Al principio no tenemos ahí muy claro cómo le damos a enganchar. Ya lo tenemos más o menos claro. Pues yo creo que la semana que viene podríamos terminarla. Paco se va a llevar unas piezas para hacerlas en su turno en el casquillo y yo voy a intentar en tres semanas terminar los remates de abajo y hacer unas piezas que tenemos que hacer y un acobre para soportar el muelle. Pues ya está. Así que no hemos hecho tampoco esta semana mucho. Otra cosilla, así por encima. Ha habido comentarios sobre que para soldar los chasis lo mejor que hay es la TIC. Sí, pero las TIC se popularizaron hacia los años 60 más o menos y antes de 1960 ya se hacían motos y se hacían chasis. Sí, soldar con el electrodo es peor que soldar con una TIC, eso está claro, pero con estos mimbres hacemos estos cestos. No tenemos TIC, si tuviéramos TIC lo haríamos con TIC. Y creo que la mayoría de la gente que nos ve no tiene una TIC, por eso lo hacemos con el electrodo. No habéis dicho esto, no vamos a tomar su lejilla, pero bien que lo hemos hecho. Para vosotros. No habéis dicho esto, no habéis dicho esto.